Y qué tal, bienvenidos a TaconTitan 2, en lo que posiblemente sea el combate final. Eso espero, porque ya creo que he visto todo el juego. Por fin es hora de la gran batalla. Es nuestra mayor batalla hasta la fecha, todo a punto, por supuestísimo. ¿Estás seguro? Sí. Ah, no, no me había preguntado dos veces, qué raro. Batalla final, eh. Es como se llama el juego, de hecho. La batalla final. Matarlos a todos. ¡Atención! Todos juntos. Va a sacar esto también. El corazón. Capítulo final. Voy a ir moviéndome. Cinco minutos para defender. Voy a ir matando titanes así a lo loco. A ver cuántos golpes necesito para matar a uno. Uf. Dos bien dados. Porras. A ver. Señales de humo. ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! Mejor de tu, caballito. ¡Tres golpes en el brazo! ¡Vamos a mi lesionada! ¡Vamos a mi, caballito! ¡Vamos a mi! ¡Te lo hemos ido al brazo de nuestro brazo! ¡Vamos! No te muevas Qué asco de pago Se mueve justo Para que no le de Y tú a la por A ver, voy a ayudar al del otro lado Uy Sí, hombre ¿Quién ha tirado eso? Ah Hay que frenar a este, tío, como sea Si ganamos al bestia Nos lo revienta a todos De primera por estos A la por Vale, luego tengo una señal En el otro lado No sé si irá aquí Primero Quedan seis puestos fronterizos Lo están destruyendo todos, ¿no? Con lo que veo Va, estoy bajado Hombre, si eres el tonto Narices, ¿es este? Hacen de gritar Que te reviento No tengo que ir primero A la pierna Punto débil Siempre primero Uh, os ha comido un montón de piedras A la cabeza, ¿eh? No sé si tan bestia Va, esto ha sido buenísima Vámonos Hay que ayudar a Armin Ya voy, Armin Va a ser destruido Cuidado, ¿eh? ¿Quién más quiere Pura paliza? ¿Quién más quiere Pura paliza? Todos necesitan protección Manía con ira No sé dónde La borra La borra, también Está chanante Tienen cuidado Con atacar de cara A veces te pegaron un bocado ¡No! Vale, necesito Vale El equipo de maniobra táctica Me cae mal A ver quién ha aparecido ahora Vale, tan colosal No, no, no No puedo hacer un agujero, tío Vaya, que lo ha hecho Ahora tengo que frenarlo como sea Vale, mato a este Y a por el caballo Fíjate en el interior de la base Vale, voy, voy, voy Corre Buah, estoy en la otra punta, tío Corre Super rápido, ahora el pavo Buah Bueno, entre todo Madre mía 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 ¡Aquí tiene objetos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Como es el combo de coleguillas! ¡Rápido! No le hago daño, tío. Ahora, ahora, de hecho, bastante daño. Buenísimo. Vámonos. Ah, no puedo proteger a aquel. No puedo proteger a aquel. ¡Aquí está! ¡El! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, la titan hembra no, tío. Bueno, haremos lo que podamos. Vamos a ir a por el titan acorazado. Perdón. Voy a intentar salvar a ese. Llegaré. Joder, que palidad me estoy llevando. Vamos. Voy a salvar a este pobrecillo. Y tengo que... Jolín, es que no puedo hacerlo todo, tío. No me voy a salvar a este. Vale. No hay ningún otro. Tienes que no puedo hacerlo. Quiero que me ayude. Estar acorazado es el objetivo. Madre mía. Todos ahí, al ataque. Eren ha caído. Titana acorazado eliminado. Perfecto. Justo a tiempo. Venga ya. Eren está cansado. Mi misión era matar al acorazado. Pero soy más fuerte que eso. Hay que luchar. Espera. El héroe sin nombre. ¡Escólo! 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 Vale, yo creo que ahora sí que ya Es el final Nivel 69, curioso Ataque a la base La base de ataque aumenta la cantidad de daño Infligido contra los titanes, cuanto más puedas Construir, mayor daño causarás, así que Manos a la obra, anda Eso viene bien para las misiones secundarias Al cumplir ciertos objetivos en el campo de batalla Desbloquearás misiones especiales con objetivos prioritarios Completa estas misiones Y conseguirás materiales raros y otras recompensas Apetecibles Además, si alcanzas el rango S Y acabas con los objetivos prioritarios Obtendrás el rango SS y ganarás una recompensa De rango especial Que bien Incluso tras completar el juego Puedes seguir disfrutando del modo historia Se ha añadido contenido nuevo exclusivo Por superar el juego Se ha desbloqueado el modo infernal Este modo tendrá que enfrentarse a un mundo despiadado Prepárate bien para este reto El modo historia antes de enfrentarte a él Modo infernal Pues ahora sí Fin del juego Hemos completado el juego Lógicamente La historia no está acabada Pero Seguiremos Supongo en un futuro Con un ataque con Titan 2 Así que nada más Como ya sabéis Dale like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!